En ISEM tenemos la ilusión de volver a reuniros. Esta comida da el pistoletazo de salida a las comidas alumni por promoción. Es una reunión para que en la promoción volváis a estar juntos, para que volváis a retomar lazos y para que la relación con ISEM se fortaleca. Es un gusto, como siempre, venir a ISEM. Es un sitio en el que se crean sinergias, siempre está pasando algo, te hablan de alguna cosa nueva que tú no conocías o te ponen en contacto con alguna persona con alguna circunstancia similar a la que quizás estás viviendo tú. La red de alumni, por circunstancias y el tema de últimos tiempos, la verdad que tampoco lo he utilizado, pero siempre me ha parecido un valor importante para hacer un networking y crecer dentro del sector. Muchas veces nos hemos encontrado a alguno que no tiene trabajo en un momento determinado de la vida o sus planes han cambiado y como hay muchos alumni repartidos por todas las empresas, siempre es la primera red de contacto segura donde siempre nos conectamos entre nosotros y está muy bien. Porque hay personas con las que tenemos una conexión súper fuerte, o sea, a pesar de los cinco años que han pasado desde que estuvimos en ISEM, hemos seguido en contacto, pero hay otras personas con las que no. Entonces, de repente, tenías algunas personas ubicadas en un sitio y de repente te dicen, no, no, en estos años he estado viviendo en el extranjero o he estado en esta otra empresa. La verdad es que es muy agradable volver a conectar con ellos. Entendo que hay mucha gente dentro del sector que está vinculado a esta escuela y al máster y la verdad que es un buen punto de encuentro. ¡Suscríbete al canal!